Ya, si, especial dedicación para un grande en el hip hop de este país, la honey Ya, eres tú, eres tú, eres tú mi inspiración, correcto, correcto, preparados y acción Entras tú, entro yo, no existe corrupción, solo un objetivo, la compenetración Te canto porque siento, expreso lo que pienso, elijo este momento Tú me quedaré contento a enfocar tu atención, eso mismo quiero yo, mi hermano de batallas, especial dedicación Está honey, mi hermano, tú siempre estuviste ahí, espalda con espalda, tú eres hip hop En el siglo XXI estás representando, sí, tú, mi hermano de batallas, el que empezaste conmigo No puedo olvidarte, ¿sabes? Y haya pasado lo que haya pasado en la historia de nuestro pasado Aquí estoy, ya, especial dedicación para ti, mi hermano, porque tú lo vales Sí, por siempre, gracias Sí, por siempre, gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.